El siguiente momento es presentado por Yerba Biomate Cannabis. ¡Hacé la tuya! ¡Hacé la tuya! En este tiempo viajero, recordar, por ejemplo, a grandes cantores. Si yo le digo Nino Bravo, ¿usted qué hice? Libre. ¿Libre? ¿Se acuerda? Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. ¡Qué lindo! Es una canción hermosa, hermosa. Nino Bravo. ¿Era argentino, español o español? No, español. Español, español. Por supuesto, de Valencia. De Valencia, valenciano. Dígame una cosa, detrás de cada canción hay una historia. Hay una historia. La canción es muy conocida, muy conocida. Pero la historia tal vez no. Sí, exactamente. Es una canción muy, pero muy famosa. Y que realmente su letra se basa en una historia real. Una historia cargada de mucha emoción y de mucho sentimiento. Libre. Libre se titula y nos cuenta de un joven padre de familia que quiso salir del muro, del famoso muro de Berlín en aquellas épocas y realmente le fue muy complicado. Lo mataron. Bueno, sí, realmente termina, la historia termina en que él muere en el muro de Berlín. Pero él intenta atravesar el muro de Berlín y este... Pero en aquella época, imagínate tú que los gobiernos dividían la ciudad y de repente salías, cruzabas la calle y estabas en París, cruzabas la calle y estabas bajo el mando soviético. Así era en aquella historia. Y sale de trabajar una persona y quiere cruzar la calle y se encuentra con que había vallas, había un montón de... Obstáculos. Obstáculos que no le permitían pasar, más los estéticos que estaban determinando y delimitando la línea divisoria de su ciudad. En ese momento sale y se encuentra de golpe con que todo había cambiado, el mundo había cambiado. Y quiere llegar ahí porque vivía a unos 150 metros, más o menos, de la panadería donde él trabajaba. Entonces quiere llegar y quiere pasar y dice, no, señor, no te ha permitido pasar. Y él dice, no, pero allá está mi señora, mis hijos, mi familia. Y no le permite salir bajo ningún concepto. Entonces, una noche, una noche, esta persona intenta, intenta de verdad cruzar, no soportaba más ver a su familia desde lejos y no podemos cruzar. Intenta cruzar y con un amigo, Helmut se llamaba el amigo, los dos salen de su lugar y corren hasta el muro, que además del muro, habían hecho el muro y tenían 50 metros, que se llamaba el corredor de la muerte. Y de ahí habían hecho otro muro, que en ese corredor de la muerte pertenecía a la Unión Soviética y que estudiaba en el lugar. Helmut, el muro media 3 metros 60 y Helmut corre, y corren los dos, y llega a saltar el muro y cae sobre el famoso corredor de la muerte. Pero Peter, que fue quien verdaderamente tenía a su familia del otro lado, corre, llega al muro y queda colgado, no logra saltar. Y ahí fue acribillado. Y bueno, y como dice la canción, y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar. Cayó en la tierra, en la tierra de nadie porque cayó en el corredor y quedó agonizando allí, y lo dejaron como ejemplo para que lo vieran y nadie más pudiera salir a se animar. Exacto. Pero además, la canción dice, tiene casi 20 años, tiene 18 años. Claro, tiene 18 años. Se puede decir una canción exitosa con una historia muy triste. Con una historia muy triste, sí. Y evidentemente en esos días hubieron muchas protestas, hubieron muchas, y se calcula que murieron en el corredor de unos años 192 personas tratando de cruzar el famoso muro. Y bueno, después Nino Bravo, yo no recuerdo los autores de la canción. En el año 1990 se crea la canción y Nino Bravo la graba. La graba. Y en el año 90 se levantó también un monumento en donde cayó, en el mismo lugar. Y bueno, esa es la historia. Cosa que después, 28 años, el muro de Berlín definitivamente cae. Cae. Muy linda historia. La verdad que estoy seguro que la gente conoce, la canción la conoce, pero una triste historia. Bueno, así que queda la promesa de seguir con el detrás de las canciones. Seguiremos detrás de las canciones. Muy bien, parece muy bien. Y bueno, ¿y nos vamos cantando libre? Nos vamos cantando libre. ¿Y sí? ¿Nosotros? ¿Usted? ¿Usted? No, que canten Nino Bravo. Que canten Nino Bravo. Dale. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece. Yo soy libre como el mar, libre como el hada que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. El camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Libre como el viento que recoge mi lamento y su ciudad. Se quedó sonriendo y sin hablar sobre su pecho flores carmesí, brotaban sin cesar. Libre como el sol cuando amanece. Yo soy libre como el mar, libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Este momento fue presentado por Yerba Biomate Cannabis ¡Hacé la tuya!